El Trabajo de la Trabajo Si ya le hay mucha maguera hay que echarle, porque hagan puro carbón como que. Esta piña la que rumbo en calina. ¿Cuál es? ¿Esta? Si. Se va a salir de la cabrón. Pero ya ni modo. Seguramente que está ahí un pedazo. Hay que ponerle ya ahora si este pedazo. Hay que ponerle ya ahora si este pedazo. Hay que ponerle ya. ¿Por qué? Tienes que ponerle. No, 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 no. No, no, no. ¿Se ha ido acá? La cara no se ha ido. No, no, no. No, no, no. Bien. Bien. Bien.